Hola amigos, hoy hablaremos acerca de las diferentes estructuras que hay dentro de la argumentación. Vamos a ver primero las dos formas básicas, que son las que todos conocemos, la forma inductiva y la forma deductiva, y además una forma diferente para poder ir argumentando de acuerdo a los tipos de textos que nosotros tengamos. Las primeras, que son las formas básicas, son la inductiva, que primero parte con hechos concretos para llegar finalmente a una idea general. Aquí nos referimos con hechos concretos, acá presenta ejemplos, estadísticas, referencias bibliográficas, citas, algún testimonio de alguna persona, y después de presentar todos esos hechos que demuestran lo que ellos quieren defender, ahí se van a la idea general, que como nosotros sabemos la idea general siempre es la tesis. Entonces, la inductiva parte de lo específico para irse a lo general. En cambio, la deductiva es todo lo contrario de esta. Parte con la idea general, que es la tesis, presentando un punto de vista y una opinión, y termina con estos hechos concretos que al igual que acá pueden ser ejemplos, testimonios, datos bibliográficos, de alguna persona o de alguna institución. Estas formas se conocen como básicas porque son las que más se utilizan dentro de la estructura argumentativa, ya sea a través de un texto o a través de un discurso. Les recuerdo que cuando hablamos de texto es cuando nosotros escribimos o leemos alguna situación de argumentación y el discurso es aquel que es emitido de manera oral. Las otras formas son las que presentamos acá abajo. La estructura encuadrada, que es la primera, la estructura repetitiva, que es la segunda, y la estructura paralela. ¿Qué diferencia tienen estas tres estructuras? La diferencia principal es cómo presentan su tesis, cuántas tesis tienen y cuál es su objetivo final. Por ejemplo, en la estructura encuadrada se presenta una idea general, que sería una tesis inicial, en donde se van desplegando, por eso aparece acá la flechita, diferentes argumentos en base a esa idea general. Una vez que yo tengo los argumentos y esta primera idea, puedo concluir en otra tesis final, que sea diferente a la que yo partí. Es decir, puedo desplegar más de una tesis en base a una idea principal. Parto con algo, doy argumentos y finalmente despliego una tesis distinta a la que partí recién. Cuando yo hablo de tesis distinta, me refiero a que quizás una forma diferente de plantearlo, pero siempre dirigiéndose al mismo tema. En la segunda forma, que es la estructura repetitiva, se presenta solo una tesis y se va repitiendo constantemente a lo largo del texto o del discurso. Así, las personas que están escuchando la argumentación, les queda mucho más claro, porque nosotros presentamos la tesis, damos los argumentos, agregamos las garantías, los respaldos, y después volvemos a presentar la tesis. Cosa que quede muy claro cuál es la postura. Estoy a favor de algo y lo repito constantemente para que así quede más claro. La tercera es la estructura paralela. A diferencia de estas dos, que en esta se presenta una tesis y se desarrolla una final, en esta siempre es una sola que se va reafirmando, acá pueden ser dos o más tesis. Lo importante es que yo presento diferentes y voy argumentando al mismo tiempo para cada una de ellas. Por ejemplo, puedo mostrar diferentes puntos de vista en relación a un solo tema o al mismo tema, y así yo voy presentando mis argumentos que defienden una tesis, otra tesis, otra tesis, y eso se llama estructura paralela.